Buenos días, pues así terminamos el mes de junio en Santander, con lluvia y frío. Mirad que oscuro está el día, está malito, 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 muy malo, y salir con chaqueta que hace frío. Bueno, pues esto es lo que hay hoy en Santander, lluvia, frío, para terminar el mes de junio. Hasta luego, y más día para los de reparto. Nada, nubes por todos los lados, no hay ningún rincón que no haya una nube.